Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy DidiPrito y estamos en una nueva noticia Antes que nada os dejo aquí En la descripción y en los comentarios Por supuesto un video que tenéis que apoyar Ya sabéis que siempre os digo Que los unboxing, las reviews que vayamos subiendo En el canal tenéis que Apoyarlos muchísimo Porque ese tipo de videos Hace que estamos aquí 24 horas informando Por el apoyo que nos dan las empresas Por lo tanto apoyarlo Dejar vuestro comentario, mirar el video es una auténtica pasada Además está muy currado Y atentos a la siguiente información Porque se desvelan las ventas de Xbox One Y Playstation 4 en Reino Unido Un mercado Pues por no decir uno de los más importantes Del mundo donde todas las desarrolladoras Se fijan Y quieren conquistar Y esta generación Pues como ya sabéis Está teniendo un líder indiscutible Y es Sony con Playstation 4 ¿No? Quien se ha llevado El gato al agua Esto es algo que Pues yo creo que va a terminar así Ya llevan una diferencia Muy importante En cuanto a ventas de consolas Se refiere Y esto es un éxito Pese a quien le pese Es así Y como podéis ver en el gráfico Pues La pasada generación Era al revés Para Microsoft Reino Unido Ha sido históricamente Un lugar donde ha funcionado Muy bien Y sigue funcionando Muy bien Sin embargo Ahora Sony Es quien le ha ganado El territorio Con unas ventas Que alcanzarían Las 5,1 millones De consolas vendidas En concreto 5,13 ¿No? De consolas En dicho país Por su parte Microsoft Se quedaría Alrededor de las 3,87 millones De consolas Instaladas En dicho territorio Una cifra Que no está nada mal Pero Pues bueno Si vemos El 56% De dominio Que tuvo Microsoft Con 360 Durante la pasada generación Pues ha perdido terreno ¿No? Respecto a Sony Y esto Pues preocupa Un poquito ¿No? A Microsoft Gracias al analista Daniel Hamad Sabemos Como ha cambiado El panorama Estáis viendo En la otra pantalla Tras este cambio De generación Con respecto A la generación De Xbox 360 ¿No? Microsoft Habría perdido Alrededor de un 13% De cuota de mercado En dicho territorio Las ventas de One En este territorio Son importantes Pues de todos Es bien sabido Que Reino Unido Es el gran bastión Europeo Y la puerta de entrada A muchas políticas De Microsoft Los de Redmond Pues tienen afianzados Los mercados Latinoamericanos A día de hoy Y el mercado Australiano En Estados Unidos Pues parece ser Que Sony También Se habría Impuesto ¿No? En territorio De Microsoft Pero bueno No tenemos Datos de ventas A día de hoy De momento Veremos Veremos Porque Esto es lo que hay Estos son los datos De ventas En un territorio Muy importante Y lo hemos sabido En el día de hoy Muchas gracias a todos Por estar ahí Dejar vuestro like Compartir la información Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!